Se sumerge en el tanque, esta emprendedora que entendió muy bien que promoviendo pequeños cambios de hábitos pueden surgir grandes oportunidades de negocios. Hola tiburones, mi nombre es Jessica Rivas y vengo a presentarles a Más Compos, Menos Basura. El día de hoy todos hemos generado algún tipo de residuo, al bañarnos, al alimentarnos o al trasladarnos hasta este lugar. De acuerdo al Banco Mundial y su informe Los Desechos 2.0, todas las personas alrededor del mundo producimos un kilo de basura al día. Basura que recogen en nuestros hogares y va a enterrar directamente a los botaderos. Estos botaderos, de acuerdo a las cifras del Departamento Nacional de Planeación en Colombia, tienen sus días contables. De los 360 botaderos, 321 van a colapsar en los próximos cinco años. De ese kilo de basura del que hablamos al inicio, el 60% son residuos orgánicos. Que es materia prima para la elaboración de abono natural. Pensar en separar los residuos en casa y transformarlos en abono puede sonar a un reto bastante dispendioso. Por eso queremos que de una manera práctica, sencilla y de alto impacto se pueda hacer algo mucho mejor. Nace por eso Más Compos, Menos Basura. La primera empresa en Colombia en crear experiencias de sostenibilidad desde la gestión de los residuos orgánicos. Las familias se suscriben al programa. Les hacemos la entrega de un contenedor en el cual van a poder colocar cáscaras, semillas, raíces de frutas y verduras, la borra del café, servilletas y bolsas de papel, los pelos del perro, del gato, el barrido de la casa y residuos de comida cocida. Estos residuos los recogemos una vez a la semana, dejando un nuevo recipiente limpio y con material seco para que puedan continuar con la aventura de separar en casa. Hasta ahí la empresa suena fantástica, pero tiene algo mucho mejor. Y es que cada tercer mes esos residuos que han separado regresan a casa, transformados en dos kilos de abono natural o en un kilo de alimentos de origen agroecológico. Arrancamos en el año 2019 y actualmente atendemos a 2.270 familias en las ciudades de Bogotá y en los municipios de Chía y de La Calera. Con una recurrencia mensual del 96% de estas familias y una facturación de 890 millones de pesos en el año 2021, nos consolidamos como la empresa líder en gestión de residuos orgánicos y experiencias de sostenibilidad. Tiburones, hoy venimos buscando 180 millones de pesos por el 15% de la participación en Más Compost. 180 millones que nos va a permitir tecnificar el proceso de transformación de los residuos orgánicos en Colombia. Tiburones, ¿quién se suma a compostar el mundo? Un hogar a la vez. ¡Qué buen pitch! Te felicito. Ojalá todo el mundo hiciera un pitch como tú. ¿Cuánto le cobras a esas 2.000 familias que tienes más o menos? El 95% de nuestros usuarios son familias y tienen una mensualidad entre 42.000 y 72.000 pesos dependiendo del tamaño del recipiente. El básico es este de 20, hay uno más pequeño todavía que es de 10 litros y hay uno más grande que acá es una capacidad de 24 kilos. ¿Cómo es, para imaginarme, la instalación donde hacen el compost? ¿Cómo es? ¿Es un calpón de cuántos metros? ¿Cómo es? Actualmente está tercerizado y es una fanegada de tierra, digamos que la inversión la necesitamos para nosotros entrar en esa última fase. Y las familias que luego reciben ese abono, porque es una gran cantidad además lo que reciben de vuelta, entonces tienen que ser familias que tienen un montón de plantas o que, o sea, ¿no? Porque es decir, yo pienso en las dos plantitas que tengo en la terraza y con ese abono tengo para un año. Entonces, ¿se utiliza para eso? ¿Se utiliza para algo más? O sea, ¿cómo...? Esa respuesta nos hizo nacer una nueva línea este año que se llama colaboradores oficiales de la tierra. Muchas personas nos decían lo que tú nos dices, Jessica, yo tengo un cactus, tengo una plantita súper pequeña, dos kilos de abono es muchísimo, y generamos la intención de que tú puedas escoger entre un listado de campesinos en Cundinamarca y decir, yo este mes le quiero donar mi abono a la señora Margarita. Margarita cultiva fresas. Cuando las fresas estén listas, puedes recibir las fresas. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Una pregunta en el proceso. Supongo que el de dos kilos es el que paga 72 mil pesos, ¿verdad? Todos reciben, o sea, si tienes recipientes de 10 y 20, todos reciben dos kilos. O sea, es unánime la entrega del abono. ¿Cuántos usuarios nuevos metes al mes? ¿Y cuál es tu presupuesto el 2022? Mensualmente se suman entre 50 y 60 nuevas familias al programa. ¿Y 4% al mes se te van? Sí. La facturación para el año 2022 está proyectada en 1.600 millones de pesos. Esperamos terminar atendiendo 4.800 familias, masificando un poco el proceso. Ok, yo te doy esa plata por el 15%. Me parece que está justa la evaluación. Así que si me aceptás como socio, tenés lo que viniste a buscar. ¡Guau! Muchas gracias. Me declaro fan tuya. Me voy a poner una camiseta con tu nombre y el de la empresa. Me encantaría poder participar, así sea poniendo el 20% de una de las ofertas que tengas sobre la empresa. Yo estoy súper dispuesta a compartir mi oferta y a subir, pues a que hagamos algo más en lo que tengo. Yo soy llena de ideas de cómo monetizar esas familias que tú ya convertiste. Te tengo un par de preguntas. Primero, ¿por qué? ¿Por qué empezaste esto? ¿Qué quieres hacer tú con el negocio a largo plazo? ¿Cuál es tu sueño? Ser la primera empresa de servicios públicos sostenibles en Colombia y poder tener un modelo replicable para llevar a cualquier ciudad, bien sea en área rural o en área urbana. Eso me gusta. Me bajo al 10% con la misma plata. 230 millones por el 20%. Me muevo a una coma. Y te voy a decir una cosa. Me encanta tu negocio. O sea, me encanta, me siento identificado, te veo a ti, o sea, todo me gusta. ¿Por qué nos amamos los tres? Lo que podemos hacer es sumarnos, entrar todos. ¿Los cuatro? Bueno, dale, vamos todos. Yo me sumo. ¡Guau! Voy a ser una excepción. Esto inaudito, o sea... Entonces, ¿pero qué oferta le vamos a hacer? Vamos con la oferta todos sumados. Vayamos 250 millones para que cada uno ponga 50. Para que cada uno ponga 50. ¿Por el 25? Por el 25%, para que cada uno tenga un 5%. ¿Tenemos un trato? ¡Tenemos un trato! Muchas gracias. Espectacular. No, no, muchas gracias de verdad por confiar y créanme que la vamos. Vamos a sacar de esta. Pero es que eres muy tesa. Gracias. Gracias a ti. Chao, Jessica. ¡Guau! ¡Gracias! Me siento súper emocionada, de verdad, es de no creer. Yo venía buscando, claramente, poder convencer al menos a un tiburón, pero con estos cinco tiburones sé que lo vamos a poder hacer muy pronto, de una manera muy eficiente, sumando todos los conocimientos que ellos tienen. Y vamos a poderle sumar muchos más recursos a esta empresa, poder brindar muchos más empleos dignos, como lo hacemos en Más Compos. Entonces, de verdad, muy emocionada de todo lo que se viene. ¡Qué bueno! Y qué bueno que nos hayamos metido. No podíamos no meternos en eso. ¡Qué elocuente! ¡Qué elocuencia! ¡Qué forma! Es una clase de cómo vender una... ¿Cómo vender? Razones para explotar hay muchas. Impresionante. Es un caos. La solución buscando un problema. Algo único realmente en la región. ¿Cómo puedo hacer un negocio con esta tecnología? Puede sonar a un reto bastante dispendioso. ¡Qué genial! Me gusta. Tenés lo que viniste a buscar. Yo creo que estén todos. Pero todos somos más carichos. ¡Guau! ¡Gracias!